Elévate en la velocidad del espacio, cierra tus ojos y siente correr la sangre del sentir. El latir de la percusión, baila en el pulso del tiempo. Abril de otoño, higienes especiales. Transida en la ruta. Transida en la ruta. Cierra tus ojos, espíritu guerrero. Cabalga la tormenta. Cierra tus ojos, espíritu guerrero. Cierra tus ojos, espíritu guerrero. A través de la música. Cierra tus ojos, espíritu guerrero. Cierra tus ojos, espíritu guerrero. Una cinta. Sin rebobinar. En pausa. Cierra tus ojos, espíritu guerrero. 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 Gracias.